No creo que yo no haya terminado Placenado en el pasado, no está en la vida No creo haber alegrado, no haber detenido Siento mucho fe Porque todo cae, si no está Junto a la botina o al lado de aquí No quiero Olvidando No quiero ser No quiero ser Peniche por la luz, nube al lado de aquí No quiero ser Puedo ser Puedo ser Y no quiero más Para tenerlo Que me vayas olvidado Que no hay nada malo Que no hay nada malo Yo no quiero más De que me pueda contar Porque aquí va todo que no hay nada Yo quiero más Yo quiero más Y yo quiero más Un parado Y no hay nada malo No quiero más Y yo quiero más ¡Gracias!